Cuando apareció la posibilidad de la reparación histórica, no dudé y traté de averiguar. En el momento que hice la gestión, me dijeron que sí, que me correspondía. Y a sorpresa mía que al mes siguiente ya me estaban pagando el aumento, que fue un 17%. Aceté la conformidad y por suerte he logrado una reparación a algo que creí siempre que correspondía a que me lo hubieran hecho. Que vayan a la SES y que averigüen porque si le corresponde seguro que se lo van a pagar.